¡Hey gente! ¿Cómo están? Aquí Random Mexican Gamer y bienvenidos al video número 10 de esto que son los pensamientos random. Si es la primera vez que veo uno de estos videos, es solamente como un pequeño espacio donde me pongo a hablar tipo vlog, pero no realmente porque, pues, ponle tal vez si tenga suficientes cosas de las que hablar, digamos, una vez a la semana, pero no siempre tengo el tiempo, las ganas o lo que sea de realmente profundizar en lo que quiero decir. Y realmente nunca profundizo mucho que digamos. Y como en el título lo pudieron ver, esto se va a tratar sobre la frustración. Ahora, hay varios tipos de frustraciones en cuanto a esto de todos los videojuegos. Y voy a tocar solamente los tipos más comunes que me he enfrentado yo. Por ejemplo, tenemos al tipo de frustración solitaria, la frustración que te causa un juego difícil, una parte en específico. Un nivel, un jefe, un estilo de juego que, no sé, de repente el juego que estás jugando dio un giro y ahora es un poco diferente y eso no te gusta. La gente se frustra. Y hay casos muy obvios de esto. Hay juegos que están específicamente hechos para ser difíciles y para frustrar a la gente y para forzarlos a mejorar y a encontrar maneras diferentes de jugar. Como por ejemplo, el primero que se me ocurre es Dark Souls, que honestamente yo cuando lo empecé a jugar también se me hizo bastante difícil. Dejé de jugarlo un rato porque realmente me frustré, pero solamente porque no estaba acostumbrado a ese tipo de gameplay. Lo más parecido que había jugado hasta entonces, porque yo compré Dark Souls justamente cuando salió y de hecho yo lo compré antes de que saliera aquí en México. Yo lo compré a Estados Unidos, creo que salió como una semana antes o algo así. No, estoy pensando en... Estoy pensando en Dishonored, lo siento. Pero sí, lo más parecido a eso era Skyrim y Skyrim es... Incluso ahorita con la dificultad legendaria, entre comillas. Es realmente fácil. Casi demasiado fácil. Solamente sube las habilidades correctas y... Puedes... Puedes pasar por el mundo caminando y todo se va a cerrar a tu alrededor y tú solamente vas a poder salir caminando de ahí como si no fuera nada. Pero Dark Souls es diferente. Dark Souls te forza a hacer las cosas ya sea de la manera que ellos quieren o si lo quieres hacer a tu manera vas a tener que batallar. Porque obviamente en Dark Souls es bastante fácil conseguir la armadura más pesada del mundo y un arma gigante. Subir el HP al máximo y pues matar a todos los enemigos solamente tanqueando los ataques. Y básicamente haciéndoles más daño a ellos de lo que tú le haces a ellos. Pero personas que hacen builds de magia, personas que hacen builds de dexterity. Realmente tienen un tipo más difícil derrotando a jefes. Sobre todo si no utilizan escudos. Y esto nada más es un tipo de... Es un solo ejemplo. El primero que se me ocurrió porque como estoy haciendo esto en vivo y no es el típico vlog de... Ay, voy a pausar la equipa hasta que se me ocurra algo mejor. Pues no... No... No, yo no lo hago así. Entonces nada más voy a trabajar con lo que se me ocurra. Entonces. Ese es un tipo de frustración. La frustración es la frustración que sufres cuando batallas tú solo con el juego. Y ahí no pasa nada. Digo, dejas de jugar el juego. Lo dejas durante un par de días, una semana. A veces hasta más. Pero de todas maneras. Pues puedes regresar a él cuando te hayas calmado. Y pues volver a intentarlo. Eso me pasó a mí. Pues. Un par de veces cuando estaba jugando. O cuando estaba pasando yo solo. Gears of War 2 en dificultad locura. Había ciertas partes donde literalmente pasé una semana intentando pasar esas dos partes específicas. Y llegó un punto en el que ya casi sabía exactamente lo que iba a pasar. Pero no sé. Me ponía nervioso. O solamente mi dedo no se movía cuando debía haberse movido. Y terminaban matándome. Y sí me frustraba bastante. Pero eso es normal. Ahora el otro tipo de frustración al que me estoy refiriendo es la frustración de PvP. Player vs Player. O la frustración competitiva. Esto. Esto es comprensible. Pero no siempre se encausa de la manera correcta. Por ejemplo yo cuando juego Smash Bros. Cuando hago la semana de algún personaje. Me frustro bastante cuando no me salen las cosas. O cuando no sé. Hay mucho lag. El lag me frustra bastante. Porque realmente si pierdo por culpa del lag. Es peor para mí que si perdiera. Porque el otro sujeto me dio una paliza. Porque si pierdo en contra del otro sujeto. Que me dio una paliza. Es porque él es mejor que yo. Puedo aprender de eso. Puedo aprender los movimientos. O puedo aprender que él utilizó en contra mí. O puedo aprender en qué me equivoqué. Bueno estuve haciendo muchas cosas. Muchas veces el mismo movimiento. Y él aprendió a contrarrestarlo. Y luego me empezó a castigar cada vez que fallaba un movimiento. Pero si la pelea está cerrada. O si la pelea tiene mucho lag desde el principio. Y empiezo a caer en ataques. Que no deberían haberme pegado. O que yo sé que vienen en camino. Pero por el lag no puede cubrirme a tiempo. No puede saldar a tiempo. No puede hacer cierta cosa. Eso es realmente frustrante. Y es comprensible. Pero hay otras personas. Digo yo les he dicho varias veces. Que soy bastante competitivo. Pero sé aceptar una derrota. No muy bien. Pero digo la acepto. Hay otras personas. Unas personas mucho más competitivas. Que ni siquiera se quieren aceptar la derrota. Prefieren hacer el clásico rage quit. ¿Te sabes qué? Tú no me vas a ganar. Yo me voy a desconectar para que no puedas ganar. Y no puedas sentir esa satisfacción. Y eso. Eso es tóxico realmente para los juegos. No solamente. Hay personas tóxicas en todos los ambientes. Obviamente los más comunes en estos momentos. Por todos esos torneos. Y ESPN. El torneo de Heroes of the Storm. O LOL. O lo que sea. De ahí hay mucha gente tóxica. Pero aquí también. Y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos a los MOBAs. O a Smash Bros. En Pokémon. Y en Pokémon es más. Le afecta más emocionalmente a la persona. Porque realmente si hay un tipo de carga emocional ahí. Porque en Pokémon si haces rage quit. No puedes guardar la pelea. Si estabas teniendo una actuación dominante. Si estabas teniendo un mal día. Empezaste a jugar Pokémon. Y dijiste. Ah bueno pues. Estoy ganando la pelea. He dominado a mi oponente. Todas mis predicciones han sido correctas. He estado haciendo las jugadas correctas. He tenido bastante suerte. Y el otro sujeto se desconecta. No puedes guardar la pelea. No puedes demostrarle a todos. Que realmente si. Es más. Ni siquiera demostrarle a los demás. Solamente tenerlo ahí. Para. No sé. Si un día estabas sintiendo que no. Que tu habilidad de una era la misma. Que tal vez ya no la estabas armando. Algo así. Tenías ese. Tienes ese video ahí. Para recordarte a ti mismo. Bueno. Soy capaz de hacer esto. Tengo una. Soy bueno en. En esto de las peleas Pokémon. Me entretiene. Soy bueno. Puedo. Puedo llegar a más. Porque pues de eso se trata. El ámbito competitivo. ¿Verdad? Llegar a ser más. Llegar a ser mejor. Y. Y enfrentarte a los demás. Si pierdes. Aprendes algo. Si ganas. Todo lo que has aprendido. Tras las derrotas. Lo. Lo demostraste ahí. Pero si la otra persona se desconecta. No te da la oportunidad. Prefier. Ellos deciden. No aceptar la derrota. Se enojan. Sobre todo en un juego. Como ya les dije. Pokémon. Que tiene que ver mucho la suerte. Absolutamente. Todo tiene que ver la suerte. Desde los critical hits. Hasta los para hacks. Y todo eso. Hasta el más mínimo. Roll de daño. Absolutamente. Todos los turnos. Tienen algo de hacks. Y. Estas personas. Que creen. No. No voy a decirles que. No voy a mentirles. No sé exactamente. Porque lo hacen. Tal vez algunos. Pero no todos. Porque me imagino que. Tienen diferentes. Pues mentalidades. Pero mucha gente. Es nada más porque. ¿Cómo es posible que yo esté perdiendo? Yo no pierdo. Y se desconectan. ¿Por qué? Porque ellos no pierden. Y si se desconectan. Pues no. El juego dice. No sabes qué. Pues es que no. No se armó. No perdiste. Y tú no ganaste. Y yo. Yo he pensado. Desde que. Empecé. Entré al ámbito competitivo. Allá por X y Y. Que fue cuando apenas empezaba. Cuando salió Smash Bros. Y que vi que la. Que el juego. Castigaba a los que hacían Rage Quit. A media pelea. Dije. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con Pokémon? Digo. A veces falla la comunicación entre los dos. A veces es cuestión del server. Pero. Yo creo que. Game Freak y Nintendo. Tienen suficiente dinero. Como para desarrollar. Algo. Que es que. Que pueda. Distinguir. Entre. Una falla del. Del sistema. Una falla del servidor. O. Una. Una desconexión. Alguien apague su consola. O apague su internet. Digo. Smash Bros. Puede hacerlo. A mi me ha pasado. Que estoy jugando. De repente me desconectan. Porque se cayó el servidor. Pero no me castigan. Porque el juego sabe. Que yo no me desconecté. Ya me. Ya me extendí mucho en esto. Yo no quería. Extenderme demasiado. Y esto. Está. Tomó un. Un giro. Un poco más serio. De lo que yo estaba esperando. Ya saben que. De repente. Si uno se pone serio. Pero es que. Empecé a pensar esto. Porque. Ayer que estaba grabando. La semana de Marte. Bueno. Spoiler alert. ¿Verdad? Lo siento. Oh well. Ayer que estaba grabando. La semana de Marte. Un sujeto. Se desconectó. Contra mía. Las peleas. La pelea con este sujeto. Era bastante cerrada. Había un poco de lag. Pero era. Pues tolerable. Hice una muy buena jugada. Algo que. Yo ni siquiera había pensado en ello. Solamente actué en el momento. Así como se supone. Que tenía que ser. Pero vi la oportunidad. Y actué en cuestión de un par de frames. Ni siquiera segundos de frames. Y no sé si el sujeto se desconectó. O lo desconectaron. Pero justo después de que conseguí ese stock. Ya estaba el oponente. Ya era un com nivel 3. También. Con el equipo que he estado utilizando estos días. Este equipo va a salir después de la semana. Digo. Perdón. Después del. Del próximo equipo. Que es con un Mega Garchomp. Spoiler alert también. Que pues nada más les digo el Mega Garchomp. ¿Verdad? No. No pasa nada. Estuve intentando grabarlo por dos días. De todas las. Bueno. Grabé como seis videos. Yo sé que hago cinco peleas con cada equipo. Pero yo grabé seis. ¿Por qué? Porque uno de esos seis videos. Fue un Rage Quit. Que hizo un sujeto. Como cuatro minutos adentro de la pelea. Cuatro minutos. Esta persona tenía un equipo Monofire. Tenía una. Clara ventaja sobre. Mi equipo. Porque pues yo no. Creo que nada más tenía un Pokémon. Que resistía los ataques de fuego. Y él tenía también un. Otro Pokémon que podía hacerle. Hacerme daño con él. Entonces. Él tenía una muy clara ventaja. Pero. Cuando yo empecé a saber. Cómo manejar. Su equipo de Monofire. Se desconectó. Y con este equipo. De las cinco peleas. Que sí grabé. Creo que mínimo dos. También fueron Rage Quit. Grabadas en vivo. Y. Y esos también los voy a subir. Porque solamente. Me demuestra que. Pues que sí soy bueno. Realmente. No es que sea así. Pues medio chafa. Y a veces bueno. Y a veces no. Claro. Tenemos nuestros momentos malos. Y nuestros momentos buenos. Pero. Supe manejar. Esas dos peleas. Estas dos. Esas dos personas. O tres. Que se. Que hicieron Rage Quit. Contra mía. No estaban esperando. Que yo. Hiciera tales movimientos. Se frustraron. Porque. Ellos. Probablemente. Estaban pensando. ¿Por qué estoy perdiendo. Contra él? ¿Por qué estoy perdiendo aquí? ¿Por qué estoy perdiendo. Contra este equipo? Que es. Que no es un equipo over. Y es porque. También. En Pokémon. Mucha gente se frustra. Cuando empiezan a. A perder. Contra equipos. Que no son. No sé. De que no se vean así. Overpowered. Al principio. Que tengas a Latios. Y a Hoopa. Y Landorus. Y chingaderas como esas. Creen que no. No merecen perder. Y solamente se desconectan. Porque no. Yo no merecé perder. Eso. No tiene sentido. Yo no debí haber perdido. Y. Realmente. Solamente. Desperdician. El tiempo de los demás. A final de cuentas. Y. Yo creo que aquí voy a dejar el video. Y ya vamos a llegar. Ya hacemos por los 13 y medio. 13 y medio. Y casi. Que se va a llegar a los 15. Creo que este es uno de los. Pensamientos random más largos que ha salido. Pero. Pues tenía que hablar sobre esto. Díganme ustedes. Que piensan de los Rage Quits. Yo sé que en Pokémon también a veces. Sucede que se cae el servidor. Y ya había hablado de esto. Pero. Una forma bastante fácil de saberlo. Es que si estás peleando contra alguien. En Pokémon. Una pelea Wi-Fi. Y dice que la conexión se. Se. Se corta. Inmediatamente. Cuando. Cuando vuelvan al menú de. Del PSS. PSS. Player Search. Something. No me acuerdo como sea. Que significa. Ahí va a estar el otro sujeto. Va a estar conectado. No va a salir el pequeño ícono. Porque mínimo les va a salir en. En conocidos. Acuintenses. No va a salir en amigos. Pero tampoco va a salir en Passerby's. Entonces. Ahí va a estar la persona. Va a estar conectada. No va a tener el ícono de pelea. Y. Va a poder. Y ustedes pueden retarla directamente. Y la persona va a poder responder. ¿Por qué? Porque el servidor se cayó. Los desconectó a ambos. Al mismo tiempo. Exactamente. Probablemente exactamente no. Pero. Los desconectó a ambos. En cambio. Si una persona hace Rage Quit. Apaga su internet. O apaga su consola. Cuando. Cuando se devuelvan. Al menú principal del PSS. Van a ver a la persona. Van a ver. Que esa persona. Todavía. Aparece. Como si estuviera a media pelea. Y eso es porque. Como. Eso fue lo último. Que estaba haciendo. Antes de apagar su internet. Diagonal consola. El juego. Tarda un. Un pequeño momento. En. En agarrar la onda. De que el sujeto. Está desconectado. Y a veces. Probablemente. Ni siquiera. Va a salir como desconectado. Porque. Por lo que hicieron. Y como lo hicieron. Entonces. Esta es una. Una buena manera. De que. De saber. Si alguien hizo Rage Quit. O realmente. Fue un. Un problema. Con la conexión. Que. Honestamente. Es. Muy. Raro. Que pase eso. A mi nada más. Me ha pasado dos veces. Una vez. Contra uno de los sujetos. De esta semana. Y otra vez. Contra un suscriptor. Que estábamos peleando. Y se. Se cayó la conexión. Pero. Pasó esto. Lo vi conectado. No estaba en pelea. Y. Y aparte. Yo le dije. Creo que si. Me. Me habló por inbox. Y me dijo. Oye. Que pedo. Y le dije. No. Pues es que. No. Falló la conexión. Nos desconectaron. A los dos. Y honestamente. No sé si me creyó. O no. Y la verdad. No me importa. Pero. Todas las veces. Estaba aquí. Steve conmigo. Yo ya iba perdiendo la pelea. Y probablemente. La iba a perder. No. Pues no hay. No hay vergüenza en eso. Pero si. Aquí estaba Steve. Tengo. Tengo testigos físicos. Pero bueno. Yo supongo que aquí voy a dejar este video. Ya se extendió. O incluso más de lo que. De lo que. Tenía previsto. Yo después de que ya. Sabía que se iba a extender. Anyway. Como siempre. Gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En el próximo. Pensamientos Random. Que va a ser. No tengo idea. Cuánto. Cuándo. Y no sé. De qué. Pero probablemente. Si va a haber otro. Entonces hasta luego. Y pásenla chido gente.